Podemos decir, una nueva institución, a pesar de que las raíces son muy antiguas, pero una nueva institución está en marcha para la práctica de algunos deportes y de algunas actividades que indudablemente conforman un espectro muy importante para una barriada. Esa parte social que antes se desarrollaba en esos llamados clubes de barrio, que además han sido una cosa muy tradicional en todas las ciudades. Y que por crecimiento de la ciudad pasaron a ser clubes del centro, porque han quedado en el centro. Claro, y además en una ciudad donde estuvo una gran cantidad de clubes de barrio. Sí, exacto. Así que ir perdiéndolos, porque es lógico también, por ahí falta de recursos, falta de socios y demás, pero son pequeños mojones que la ciudad va dejando, algunos ya en el recuerdo, pero cuando aparece nuevamente uno, ya uno, volvemos a empezar. Bueno, está con nosotros recientemente reelecto como presidente, estamos hablando del club esportivo nicoleño, el renacer desportivo nicoleño, Luis Miras. Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, gracias por el espacio de poder transmitir las actividades del club y contarles un poco la poca historia que yo conozco. ¿En qué año, si te recordás, se fundó? Bueno, el 24 de mayo de 1919 es lo que figura, digamos, históricamente eso. Y esto es muy bueno porque muchos de los que pueden escucharnos hasta por ahí aportan datos de la historia del club que lamentablemente se ha perdido, ¿no? Hay que reescribirla, ¿no es cierto? Sí, sería bueno que se acerquen al club y traigan elementos históricos del club para poder mostrarlo o hacer... ¿Siempre estuvo en la sede de calle Maipú? Sí, sí, siempre estuvo ahí. Maipú, dame el número, por favor. Maipú 164. 164. Siempre estuvo ahí y creo que la casa se compró después de 60 años de estar ahí. En 1978 se compró la casa. Hay un registro en el diario Norte de San Nicolás con una foto y bueno, ahí la tomé. ¿Qué te hizo motorizar esta posibilidad de recuperar el club esportivo? Bueno, digamos que yo ni sabía nada del club porque no lo conocía. Siempre he andado por otros clubes, 15 de Agosto, Arco Iris, El Urquiza. Sí, me acuerdo. Pero bueno, en esta oportunidad conocí un poco el tema de las asociaciones sin fines de lucro. Me llamaron algunos socios del club como para que le dieran la mano a ver si se podía recuperar. Porque el club tenía una inactividad de casi 11 años. ¿Por qué te llamaron a vos? Mira. ¿Eh? ¿Por qué te llamaron a vos? Pregunto. Por una cercanía de alguien que era del club. Digo, no, pero quiere decir que vos ya tenías experiencia en esto de recuperar instituciones. No, 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 no. Pero tengo idea de cómo es una asociación sin fines de lucro y cómo hacerla. Dado que el club, a pesar de tener 100 años, no tenía personas jurídicas. Nunca se hizo, como tampoco nunca tuvo habilitación. Y bueno, nosotros estudiamos los antecedentes y encontramos que alguna vez se quiso hacer la persona jurídica. Así que continuamos ese expediente y logramos, después de un año y medio que no fue fácil, hacer la persona jurídica. Persona jurídica, más la escritura, el nombre del club, le da todas las condiciones para que los socios sean los dueños, ¿no? Claro, un club de amateurismo que además se desarrolló con mucho amateurismo en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, digamos, hoy sería flojito de papeles. Claro, flojito de papeles, pero era así, ¿no? Bueno, era así, sí. ¿Llegó a tener fútbol que participaba en la liga? Tuvo fútbol hasta creo en la década del 50 y fue campeón en el 48, creador de la liga nicoleña junto con Belgrano, el 2 de octubre, la Valle, con eso, que fue el club de con eso. Y me imagino que en su momento debe haber tenido un núcleo societario importante, ¿no? Creo que sí, porque los clubes cumplieron una época muy importante en la contención de la gente, ¿no? De la sociedad, y estaba muy identificado con los barrios. Claro. Cosa que eso es una lástima, ¿no? Porque se van perdiendo, San Nicolás tenía muchos y muy importantes clubes de barrio, que hoy, bueno, lo están pasando mal. ¿Es difícil reactivarlo, Luis? Mira, logramos meternos adentro, y el hecho de estar adentro no es recuperar el club, es un principio, ¿no es cierto? Después hubo que trabajar toda la parte administrativa porque no encontramos nada. Al encontrar la historia, uno tiene que ir construyendo una a partir de un momento dado, que fue en enero del 2014. Ahí entramos y encontramos la realidad de un club mal, venido abajo, con las instalaciones totalmente venidas abajo. Cuando hablás de instalaciones, ¿qué superficie cubierta tiene aproximadamente? Sí, ahí tenemos 400, tiene 400 metros cuadrados, tiene dos galpones muy grandes, dos salones grandes. Y aparte atrás tiene un terreno espectacular. Y atrás tiene un centro de manzana muy importante, bueno, eso hace que los clubes que antes estaban de barrio, pasaron a ser urbanos, la parte urbana nos fue rodeando y eso vale mucho. Claro, pues yo le digo, fue el club de barrio en su época, ahora es el club del centro. Pero aparte de eso le impide la cancha de bocha, que era muy tradicional en el deportivo, la cancha de bocha no se puede por el tema de los ruidos. Bueno, no se puede y también se la llevaron, ¿no? Porque las dos canchas de bocha que eran famosas y tuvieron campeones nacionales de bocha, bueno, se la llevaron, no quedó nada, quedó un rolito ahí, como recuerdo de que una vez sitió dos canchas de bocha. Es decir, que están ustedes ahora en una refundación. Yo diría que sí, estamos en una refundación y vamos rumbo al 2019, que sería el centenario del club. Por eso hay algunos murales que ya reflejan, que vamos ahí. Muy lindo. Hay otro, eso lo hizo, puedo nombrar, ¿no es cierto? Sí. Analia Luna y Rubito. Y Rubito. Ah, Rubito. Tenemos tres murales de Rubito ahí, muy hermosos y bueno. Y aparte yo tuve la oportunidad, me llevó a recorrer, los sanitarios están impecables, han hecho un trabajo ahí que es muy, muy importante. Bueno, esos sanitarios tenían más de 10 años, 20 años, pero bueno, se fueron viniendo abajo porque no era una intención de recuperar el club, sino más bien de abandonarlo, ¿no? Y muchas obras dentro de las mismas instalaciones han tenido que hacer para... Sí, lo tuvimos que armar nuevo. Hicimos todos los techos, en primer lugar, porque se llovía más adentro que afuera. Después hicimos, no tenía gas el club, así que se manejaba con otro sistema. Así que hicimos habilitación de gas y tenemos calefacción. Y después comenzamos con haciendo los parricieros atrás, uno nuevo. Ahora estamos en otro porque el anterior, una tormenta lo tumbó. Y cambiamos toda la instalación de agua completa. Pusimos los tanques, dos tanques nuevos, arriba de 1.200 litros y otro abajo, con una bomba, o sea que se maneja en forma automática. Hicimos los baños y arreglamos todo el salón atrás, que bueno, eso estaba muy venido abajo. Y hubo dos o tres detalles que me contó cuando hicieron el escudo. ¿Qué le faltaba el escudo? Claro, ganó tener historia y papeles que digan cómo eran las siglas del club. Cuando hicimos el escudo, pusimos club C, club atlético, esportivo, nicoleño. O sea, la S y la N es lo mismo que el club atlético San Nicolás. Entonces vino un socio con una foto y una bandera que estaba en la foto y bueno, tuvimos que corregirlo y nos quedó medio apretadito la P. Decimos SP. Bueno, con vista que en algún momento, bueno, o quede como una curiosidad o sea motivo de renovación cuando pase el tiempo. Y no hay cantina, Luis. Bueno, ahí cuando comenzamos las primeras reuniones, lógicamente uno, en la mente de la gente más grande, tiene el club de barrio anterior, ¿no es cierto? La cantina, las cartas, la mesa. Bueno, yo ya ese año, mientras hacíamos las personas jurídicas, fuimos estudiando la posibilidad de darle vida distinta y poder extenderla en el tiempo porque... Claro. Bueno, yo no estoy en contra de lo que hacen eso, ¿no es cierto? Todo eso en los clubes. Nosotros lo estamos planificando más cultural. Primero por el ruido, la molestia a los vecinos y otra por darle sustento económico al club de otra forma. Nosotros el año pasado prácticamente le hicimos autogestión. Se mandó con propio recurso. No es fácil porque manejar un club de estas características tan chiquitito, pero lleva tanto costo como uno grande porque... Claro, además con tantas reparaciones que tuvieron que hacer. Los balances, la persona jurídica te controla. Teníamos un atraso con una municipalidad, una deuda muy grande, casi de 100.000 pesos, que fue condonada por la municipalidad, el Consejo Liberante, a quien agradecemos porque es la única forma de poder llegar a la habilitación. Sin deuda y con planos, que tampoco tiene, pero lo estamos haciendo. ¿Y cuándo concretaron la habilitación? No, bueno, nosotros lo teníamos planificado para este año empezar a hacer la habilitación, porque teníamos los baños hechos nuevos prácticamente. Venimos poniendo todas las partes de luces de emergencia, de matafuegos, pero nos ganaron de mano. Bueno, no sé por qué, por el momento, no sé que la municipalidad anda, digamos, controlando los espacios porque, lógicamente, si no lo controla, la responsabilidad es de la municipalidad, a lo cual nosotros no estamos en contra. Lo único fue que nos clasularon y nos pusieron una faja. Así que, bueno, eso fue un poco un dolor, ¿no? Porque un esfuerzo que vinimos haciendo durante tres años, no nos gustó, pero de cualquier manera... ¿Y la falta de algún elemento de seguridad? No, lo otro estamos totalmente de acuerdo porque yo he sido concejal, he hecho el sistema de gestión de calidad del Consejo Deliberante, el único consejo que tiene ese sistema en la provincia de Buenos Aires. Así que yo la ordenanza y todas esas cosas las conozco. Ya la conocía. La conozco, o sea que vivimos por ese camino. Bueno, nos ganaron de mano, pero de cualquier manera ya tenemos el informe, lo tengo acá, evaluación técnica, seguridad contra incendios, los planos. Es decir que están en orden. No, todavía falta que se habilite. Estamos con una habilitación provisoria. Pero creo que con el tiempo se va a lograr. ¿Y qué actividades están desarrollando en este momento? Mirá, la actividad de ahora estamos muy bien. Te la voy a nombrar así por arriba. Estamos haciendo ajedrez a través de una subcomisión de ajedrez importante. Nosotros veníamos haciendo torneos los días sábado a la tarde y compartiendo los miércoles con el club La Valle, donde está la asociación nicoleña de ajedrez. Bueno, ahora decimos una subcomisión, bueno, ampliada, hay muchos chicos y bueno, se ha hecho un proyecto de poder extender el ajedrez a la escuela y dar en el club, bueno, algún tipo de estalleres iniciales para que los chicos se motiven para el ajedrez. Después tenemos artes marciales, que es el único lugar donde se da en el club esportivo. Nos da Ann, que es una chica taiwanés, que eligen taiwanés. Muy interesante, muy lindo lo que hacen. Después tenemos telas acrobáticas, que son telas... Está muy de moda, sí, sí, el telas acrobácticas en telas. Con los chicos, ¿no? Con chicas, con chiquitas chicas. Y después tenemos, bueno, otro que está en Zumba, eso lleva mucha gente, bueno, lleva una música y lleva muchas mujeres, tenemos como 50. Aparte los salones son grandes, el salón es grande. Y después tenemos Judo, el Judo compitió hace, semana pasada en Buenos Aires y anda bastante, muy bien, anda muy bien. Y en el único lugar que también se practica Judo es en el club esportivo, así que el que le guste eso puede acercarse. ¿Ustedes tienen abierta la lista para que la gente pueda asociarse? Sí, 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 sí. Se pueden acercar, asociarse, vale 50 pesos por mes, que no hay nada, pero en la cantidad nos ayuda para cubrir los gastos fijos. Igualmente los que practican ese tipo de deportes, además, no es obligatorio que sean socios. No, no, bueno, ahora hemos cambiado un poquito la norma. La tendencia sería interesante. La tendencia es que todos los que vayan a practicar algún tipo de deporte, al club se asocien porque, por lo seguro. Aparte que tenés un cabrón, ¿verdad? Para ser seguro, responsabilidad civil, seguro contra incendios y seguro de las actividades por si hay alguna... Sin cualquier emergencia. Tenemos la cobertura de la empresa privada de área restringida y tenemos el seguro de responsabilidad civil. Esos son los gastos fijos. Y ahora se nos aumentó la luz y el gas, con lo cual se nos hace un gasto fijo de alrededor de los 5.000 pesos. Entonces, bueno, con 100 socios, si todos abonan, tendríamos que cubrir todo el gasto fijo. Y bueno, con las otras actividades, nosotros cobramos el 20% a quien ocupa el lugar haciendo una actividad. Claro, porque esa persona cobra a su vez al alumno lo que le está enseñando, es lógico. Y bueno, y tenemos la exención de AFIC, tenemos la exención de AFIC, en ARBA, exención de inmobiliaria, ahora tenemos el centro de los impuestos municipales, tenemos el registro nacional de clubes, eso es importante porque es nacional. Y acá en San Nicolás, no sé si hay algún otro, porque son clubes chicos, ¿no? Claro. Son clubes que amparan una ley 27.098, se llama Régimen de Promoción de Clubes de Barrio o Pueblo, y es para ampararlo, para que no desaparezcan. No sé, a lo mejor esta ley tendría falta reglamentarla, pero bueno, estamos ahí. Claro, pero están cumpliendo con los principios básicos. Cero, 397. Mirá que bueno. Y esto, no, es un orgullo, porque vamos llegando a tener más papeles de lo que tendría que tener un club de estos, ¿no? Porque uno es manejarlo formalmente y otro es meterse en todo esto. Claro, entonces el primer objetivo fue ubicarlo dentro de la legalidad. Sí, exactamente. Y después, inmediatamente después, refaccionar todo aquello que ya no permitía funcionar, techo, sanitario, demás. Sí, hemos tenido el apoyo municipal y también del intendente actual. Tenemos un tatami. Un tatami hermoso. Se llama, donde hacen el yudo. Eso fue donado por la municipalidad de San Nicolás y tiene un valor importante, ¿no? Y la visión a futuro, Luis, es decir, quiere, digamos, avanzar en otro tipo de actividades deportivas que les permita la sede, ¿no? Yo creo que la visión es consolidar el proyecto. Un proyecto más cultural con estas actividades de deporte de salón y estas nuevas modalidades. O sea, yo creo que los clubes de barrio han sufrido los vaivenes económicos, pero también el cambio de la sociedad. Otras cosas que por ahí no se les ofrecía, ¿no? Y más allá de tener una cantina, creo que deben preocuparse de tener otras actividades para poder solventarlo. Ucala autogestión. Pero además cumplir con la verdadera misión que debe tener un club, ¿no es cierto? Sí, sí. La cultura y el deportivo al frente. Lógico que no tener cantina suena mal, ¿no? Pero ya la vamos a tener de otra forma. Si no, la antigua cantina. Claro, no en ese lugar que estaba antes porque nos quita toda la posibilidad de desarrollo. Entonces tenemos teatro, tenemos teatro, el año pasado se hicieron un montón de obras, teatro a través del teatro nicoleño, la asociación nicoleña de teatro independiente. Aparte atrás tienen un gran predio que les queda todavía. Bueno, ahí la idea ahí es parquizarlo. Parquizarlo, parquizarlo. Porque hay un edificio muy grande atrás y van quedando rodeados. Nosotros hay que buscar andar bien con el entorno, con los vecinos. Sí, sí. El club quedó adentro de la ciudad. Entonces, claro. Eso los limita como para habilitar salones para fiestas por el ruido, ¿no? No, bueno, a lo mejor la limitación sería horaria. Nosotros la usamos los viernes a la noche y los sábados a la noche. Nada más. Y hasta la una y media, ¿ves? Claro, tiene una duración horaria. Claro. Aunque en este momento cada vez se trabaja más en proveer de materiales que reducen el rebote del sonido y demás, se baja muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, una adecuación acústica. Sí, sí. Y bueno, con el tiempo tal vez haya que ser todas esas cosas, ¿no? O sea, va a escuchar el típico sonido de la bocha. Es decir, el paredón de madera. Y bueno, eso está limitado también porque tiene hasta las 23. Claro. Las canchas de bocha. Claro. Es un video importante. Claro. Bien. Inmediatamente, de solucionado todo esto legal, que va por lo que nos acabás de contar, está muy bien encaminado, ¿qué etapa viene a cumplirse ahora en plena actividad? Ya estamos... En tu nuevo periodo de presidente. Bueno, seguir con la misma función de seguir dándole más comodidades a los socios. El club es de los socios. Nosotros somos un paso transitorio. De acá hasta acá. Y poder ayudar a formar una masa crítica que se vaya, digamos, metiendo en todo lo que es la persona jurídica y todos los papeles llevarla al día, porque es muy caro esto. Aunque parezcan mentiras. O sea, nosotros hicimos el balance del año 2016 y nos cuesta 9.000 pesos. Y no es fácil conseguir 9.000 pesos en un club. Pero bueno, hay que hacerlo y hay que presentarlo a personas jurídicas que también lo cobran y mandarlo a Buenos Aires y todas esas cosas que... En este momento lo hago yo. Claro. Con lo cual el club se ahorra... Más el tiempo de dedicarse. Bueno, eso es una comisión de cada uno. Bueno, pero será tu responsabilidad ir formando sucesores como para... No es tan fácil. ¿Cuántos integran la comisión? La comisión somos 12. Después hicimos una asamblea general ordinaria los otros 10. Bueno, se eligió una nueva comisión con un ejercicio democrático importante porque había más de 40 personas. Así que de ahí salió una nueva comisión y me volvieron a reelegir a mí. ¿Por cuánto tiempo es? Bueno, ahí la persona jurídica el estatuto del club nosotros pusimos un año porque era un club inicial y bueno, era un poco para darle más... Para motorizarlo más. Para motorizarlo. Y ahora hemos podido un cambio de un artículo del estatuto para que las comisiones duren dos años y puedan ser reelegidas por dos años más. Claro. Por lo menos para darle tiempo a proyectar y hacer alguna obra. Ahora, ¿ese estatuto era el original o uno nuevo? No, el estatuto es un poco norma. Es un estándar, digamos. El estándar de la persona jurídica. Ah, no era exclusivamente del club. No era un estatuto. No, porque el club no tenía personas jurídicas. Entonces no tenía... Te ve que... Bueno, antes no se... Sí, era otro tiempo. Eran otro tiempo, se movían con otros valores, otras palabras, otras cosas. Sí, sí, sí. Bueno. Todo ha ido cambiando velozmente. Sí, sí. Y de pronto, bueno, hoy hablábamos justamente del tema de los archivos, archivos personales y demás. Este, cuántas cosas se han perdido. A veces uno, porque uno no se ha preocupado en decir esto lo voy a poner separado porque algún día me va a servir como hecho referencial. Y no lo ha hecho. Y después, si te acordás cuando hicimos tal cosa, ahí sí, pero quedó en la memoria. No hay nada más. ¿Sabés lo que no hay que perder? Es la esencia del club de barrio. Ah, eso es importante. El club de barrio siempre trabajó con los chicos, tenía un gran peso sobre los chicos a practicar deporte y que después salían ya profesionarios casi de los deportes, ¿no? Así es. Bueno, una tarea importantísima. Me imagino que todo el grupo que te acompaña debe estar también potenciado. Entusiasmado. Claro, muy entusiasmado con lo que tienen por delante. Sí, también la cantidad de gente que hace actividades porque esto está planificado de una forma tal que tienen horario, ¿no es cierto? Si el club está abierto es porque hay una actividad. Si no, está cerrado. Está cerrado. ¿Y cuáles son los horarios en este momento? Como, por ejemplo, invitar a alguien que vaya a conocer la sede. Porque se mezclan los yudokas con los... Claro, entonces ahora empezamos prácticamente hay actividades que empiezan a las ocho de la mañana. Strom, por ejemplo, es una actividad que se mueve con la música rítmica. Empieza a las ocho, a las nueve de una horita. Bueno, eso termina, se van y bueno, entra otro. Claro. Así que tienen ocupada toda la mañana prácticamente. Sí, y bueno, hay actividades que no son compatibles. Y claro, ajedrez con Strom sería complicado. Y bueno, tenemos biblioteca, Ah, bueno, eso es interesante. Tenemos el Instituto Nacional Brorniano que se dedica al estudio histórico de Brown. Así que, bueno, tenemos una tarea importante. Para trabajar. También está Darío Valenzuela que trabaja con los chicos de la escuela, con la poesía, la literatura. Sí, 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 lo conozco, lo tuvimos un día aquí en el programa. Bueno, él también está con nosotros en el club, que la tenés de historia de verdad. Si bien se reúnen muy espoládicamente, están ahí. También estuvieron en el programa. Los conocemos a todos. Así que no paran de tener actividad. Y si está cerrada la puerta... Es porque el culo está descansando. El culo está descansando. Luis, mira, te deseamos mucho éxito, ¿no? En este emprendimiento que seguramente te debe robar muchísimas horas de tu actividad personal. Y reiteramos, Miguel, aquellos que tengan algún dato, alguna cosa histórica del club, que se lo puedan arrimar para reconstruir en lo posible la historia de este club. Y si no, la traen acá en un sobre y nosotros lo encargamos. Sí, pero bueno, seríamos agradecidos, ¿no? Le agradezco el espacio y bueno, otra oportunidad. Gracias, Miras, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias, Miras.